Así es exactamente Isabel, muy buenas noches y es que nos hemos trasladado hasta las inmediaciones de Casa de Gobierno esto porque se ha realizado una marcha, una marcha por todos los partidos de oposición, esto haciéndole precisamente oposición a la reelección. Esto era lo que nos manifestaban en horas más tempranas algunos dirigentes políticos que les interrogábamos acerca de cuál es la intención que se han trasladado hasta este lugar, este día desde las inmediaciones de Plaza Miraflores hasta este lugar y esto era lo que nos respondía. Es una demostración primero de rechazo a lo que está haciendo el gobierno, una demostración de unidad del pueblo hondureño y una señal también de que la constitución en Honduras y en cualquier país del mundo hay que respetarla. ¿Importante la inclusión del Vincanto y del Partido Liberal? ¿Importante la inclusión del Vincanto y del Partido Liberal? Por supuesto, claro que sí, definitivamente, y mire todo lo que estamos aquí, el pueblo hondureño, eso es lo importante. Cada persona que está aquí es un voto en contra de la reelección. ¿Oportunidad de unión para el Partido Liberal esta? Es una oportunidad de defender la democracia, de defender la constitución, de expresarle nuevamente al presidente de la república que está equivocado, que el Estado de Derecho tiene que existir aquí y en todos los países del mundo, del mundo civilizado. Pero solamente donde hay dictaduras de cualquier signo, de izquierda o de derecha, se viola la constitución. En las democracias se respeta la constitución. Claro que sí, más que presente fuimos de los primeros en convocar. Nosotros nos sumamos a la primera convocatoria que vimos de los jóvenes indignados, incluyendo jóvenes del Partido Libertad y Refundación que convocaron. Nosotros nos sumamos, confirmamos, inmediatamente los hermanos del PAC se sumaron, inmediatamente se sumaron los hermanos del Partido Liberal y se sumaron muchos más miembros del Partido Libertad y Refundación. Aquí hay oposición indignada, aquí hay vendedoras indignadas, aquí hay estudiantes indignados, aquí hay empresarios indignados. El pueblo indignado, súper indignado, está diciéndole al gobierno, no más corrupción, no más impunidad, pero sobre todo no a la reelección en forma inconstitucional. Aquí en Honduras no va a haber dictadura, no va a haber continuismo, no lo vamos a permitir. Lo vamos a parar por las buenas o por las malas, de preferencia en forma pacífica. Como dijo el precandidato a la presidencia, Enrique Ortega Sequeira, el Partido Liberal, lo vamos a sacar por las buenas o por las malas, de cualquier manera. Nosotros en El Pino agregamos, de preferencia en forma pacífica, presidente, ceda en su tontería, en su necesidad de dividir y polarizar al pueblo de Honduras. Le fuimos a decir a las Fuerzas Armadas que no queremos otra sucesión constitucional, no queremos otro golpe de Estado, pero sí les exigimos que actúen en la defensa del imperio de la Constitución. Aquí no va a haber reelección en forma inconstitucional y no puede haber porque la Constitución lo prohíbe y además tiene que haber alternancia en el ejercicio de la presidencia de la República, no a la reelección. Bien, y estas eran las declaraciones de algunos dirigentes políticos que se manifestaban en horas más tempranas cuando se trasladaron junto con todos sus seguidores hasta aquí las inmediaciones de Casa de Gobierno, donde podemos ver las imágenes que nos ofrece nuestro compañero Moisés de León. Y es que fue una fuerte cantidad de personas que se vinieron, eso sí, divididas entre partidos y corrientes políticas. Podíamos ver que en primera instancia marchaban los miembros del Partido Liberal con toda su gente, se vinieron a apostar hasta aquí, hasta Casa de Gobierno también. Después le seguían los miembros del Partido Anticorrupción de lo que es PAC, con todos sus líderes también podíamos ver los que venían después en la marcha. Y por último, se estaban moviendo todas las personas y miembros del Partido Libertad y Refundación con sus líderes políticos, Racel Tomé y también Harry Dixon en sus corrientes, que este día le están diciendo no a la reelección presidencial. Y hasta este lugar se trasladaron, pero podemos observar que hasta este momento continúa siendo custodiada por un fuerte contingente militar de las fuerzas de seguridad del Estado. Esto para impedir el acceso de todas estas personas que se vinieron a manifestar esta tarde noche hasta este lugar. Y pues podemos ver con las imágenes que nos ofrece Moisés de León, que es fuerte contingente militar el que se encuentra desde este lugar. El comando cobra también policía nacional. Y podemos ver otro anillo de seguridad más al fondo, que también eran las autoridades de seguridad custodiando precisamente Casa de Gobierno. Este día en el que partidos de oposición en contra de la reelección se manifestaron desde la colonia Miraflores, por todo el Trans 450 del Boulevard Centroamérica, hasta aquí a Casa de Gobierno. Esto diciéndole un no a la supuesta reelección que pretenden realizar desde el gobierno de turno. Con este ambiente, Isabel, yo regreso hasta los estudios principales de Notifides. Muy buenas noches.